en ese momento nos encontramos en lo que es el parqueo municipal esto es el parqueo municipal de aquí del municipio san felipe puerto plata el cual fue construido en la gestión pasada del alcalde del ex alcalde walter musa y obviamente todavía ya hace como un elefante blanco donde no ha funcionado para nada una gran cantidad ya de tiempo tiene este parqueo donde se invirtieron millones de pesos como usted puede ver con área peatonal aquí para que los visitantes que vienen que pudieran venir a guardar sus vehículos desde cualquier punto del centro de la ciudad a este parqueo que nunca se le ha dado uso y que obviamente no entendemos cuáles son las razones podemos ver aquí en la acera en la parte de afuera verdad un poquito de sucio si se puede decir y obviamente el parqueo dentro se ve en condiciones pero obviamente no no está funcionando este año este parqueo pese a que tiene más de dos o tres años que se construyó aquí en el municipio san felipe próximo a lo que es el muelle viejo el depressedor del estudio y